Se están llevando en camilla. Esto es una locura. Ha perdido la cabellera Samadones. Y aquí se está cumpliendo. Está perdiendo la cabellera. Ya se va L.A. Park también. Psycho Clown ha tenido que ser retirado en camilla. Y está pagando con su cabellera Samadones. El precio de darlo todo. El ganador es llevado en camilla. El que pierde la cabellera. Posiblemente otras lesiones. En la lona lo que era pelo rubio. Y en estos momentos rojo de sangre. Y ahí está en el ring. Y la manera en la que el ganador no va a poder recibir la cabellera. Tuvo que ser retirado en camilla a Psycho Clown. Una lucha donde hubo un conteo al final. Donde estaba dominando. Tengo que ser retirado en camilla. Tengo que ser retirado en camilla. Y la misma. Gracias.